hola les habla luis hernández a través del canal de youtube de produarte estudios en este vídeo vamos a ver cómo aplicar el efecto doble exposición o mejor conocido como doble exposur para el siguiente tutorial hemos extraído un elefante de esta fotografía con la utilidad seleccionar y aplicar máscara pueden ver cómo trabaja esta herramienta visitando el enlace que se encuentra en pantalla abrimos el archivo con el que queremos combinar la fotografía seleccionamos todo y pegamos en la foto inicial desplegamos el panel de propiedades de las capas y escogemos trama podemos reubicar el relleno y mover la tapa sobre la imagen con la que deseamos fusionar bajamos la opacidad para suavizar la fusión añadimos una máscara a la capa y seleccionamos el cuadro de la imagen ahora con la herramienta borrador seleccionamos un tamaño de pincel adecuado y empezamos a borrar la parte de la combinación que nos deseamos vamos a borrar la parte de la combinación que no deseamos degradado en las opciones de la capa activamos superponer y bajamos la opacidad a 40% fíjense que la fusión entre la trama de la piel del elefante y la fotografía es muy precisa si te ha gustado este vídeo dale me gusta compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal hasta el próximo tutorial